mis bro donde quiera que se encuentren muy bienvenidos a este nuevo vídeo también a las damas les enviamos un saludo muy especial un abrazo muy fuerte desde aquí de guatemala mis bro gracias por estar viendo este vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo se maneja un mototaxi de repente algún día vamos a alquilar otras marcas de mototaxis y también podamos aprender pero en esta ocasión nos vamos a enfocar sólo en bayash porque es la única marca que yo tengo mis bro así que no tengo nada en contra de las otras marcas tampoco bayash me está pagando a tal vez algún día me pague me manden un regalito pues qué bueno sería sería tan emocionante pensar en eso pero por el momento yo lo estoy llevando con todo cariño con todo amor para ustedes y si este vídeo les va a ayudar no se les vaya a olvidar mis bro suscribirse los que aún no se han suscrito y los que ya están suscritos gracias por estar viendo este vídeo recuerden que en cualquier momento la vida nos podría sorprender así que es importante prepararse a tiempo y qué bueno si ustedes pueden aprender a manejar uno de estos vehículos porque como les digo quién sabe en la vida y tantas sorpresas hoy podríamos estar arriba mañana abajo y viceversa pero mis bro yo aquí estoy apoyándoles con todo cariño como les digo pues ya no quiero hablar más en esta ocasión les voy a enseñar cómo se maneja un mototaxi 2021 2021 es reciente pero les voy a dar algunos algunos detalles de los anteriores así que no se preocupen mis bro cualquier duda lo podrían dejar aquí en los comentarios así que adelante acompáñen mis amigos todo es posible para el que quiere así que les voy a enseñar de qué aquí hay una niñita hay un punto acá tenemos número 1 que es primera número 2 segunda número 3 que es tercera y cuarta así que estos son los cambios y tenemos el aquí tenemos el acelerador en el lado derecho mis bro el lado derecho aquí tenemos el acelerador les cuento que este es un adorno que lo que yo le he puesto así que no se preocupe no es indispensable acelerador close y cambio entonces mis bro ya que ustedes sepan cuál es cuál también les cuento que el único freno que tenemos es este la única palanca de freno que tenemos es el único así que es el único freno el único pedal tenemos freno de mano pero esto cambia dependiendo del modelo mis amigos así que esto es lo que básicamente deben de aprender algunos detalles para direccionar ustedes quieren ir a la izquierda a la derecha luz alta luz baja para limpiar el vidrio para brisas como ustedes le quieran llamar y aquí están nuestras luces mi bro en la neblina o en la oscuridad poner las luces las pequeñas de afuera y aquí está la luz grande la luz baja y aquí tenemos nuestro nuestro clashock nuestro clashock creo que le llaman bocina así que mis bro ya con que ustedes sepan todo esto pues ya se les va a hacer menos complicado entender el resto quiero decirles que si su moto taxi es un modelo 2013 para abajo mis brothers esto es diferente les tengo un corto vídeo aquí para arrancar mis bro ustedes sólo tienen que ponerle la corriente ponerle switch para acá para su derecha para arrancar debe de estar en neutro después de que esté neutro mis amigos lo único que tienen que presionar es este botón está por acá listo mis amigos ya está arrancado es en el modelo 2010 al 2013 si no me equivoco mis bro así viene casi no ha cambiado mucho dicho esto mis bro pues les cuento que también en modelos 2013 para abajo este es freno de mano freno de mano en modelos 2013 para abajo en bayash ahora en esta ocasión como es un modelo más reciente les cuento que este es retroceso mis brother este es retroceso y el freno de mano lo tenemos acá en la derecha mis amigos en los modelos recientes nuestro freno de mano ya es este mismo así para arrancar mis bro en modelos recientes sería poner el switch así va a ser también con los modelos anteriores poner el switch y aquí en nuestro tablero debería demostrarse no podemos ir ni para adelante ni para atrás en cierta manera pero recuerden que cuando el vehículo está en un lugar que puede ser subida o bajada si podría irse así que podría moverse así que hay que tener mucho cuidado mis amigos todo el tiempo tienen que estar frenando y antes de todo tienen que estar frenando mis amigos entonces la manera correcta de arrancar sería a la derecha y ojo acá en el acelerador mis amigos hay que hacerlo con mucho cuidado traten la manera que su muñeca esta es la muñeca para el que no sabe que es muñeca debe de estar suave mis brother no tienen que agarrarlo muy fuerte tampoco muy suave la muñeca es la que se mueve acá en el acelerador mis brothers es la muñeca entonces para acelerar sería para arrancar perdón sería así despacio mis amigos despacio y debe estar en neutro si ustedes lo ponen en primera segunda tercera nunca va a arrancar así que debe de estar en neutro ahora mis amigos para salir como les dije tienen que estar frenando todo el tiempo frenando para poder salir primero el clutch mis amigos clutch al fondo primera para arriba mis brother para arriba como que estar haciendo ejercicio en el gimnasio y para salir es intercambiar intercambio entre clutch y acelerador lo voy a enseñar antes así en lo que van soltando clutch van jalando el acelerador si suelto el clutch estando en primera segunda tercera cuarta en cualquiera de estos cambios se va a apagar mis amigos por ejemplo se dieron cuenta no debemos de soltar el clutch mientras estamos en cualquiera de los cambios estando en neutro no pasa nada así que buscaremos nuevamente el neutro así que buscaremos nuevamente el neutro arrancamos correctamente clutch al fondo metemos primera y viene el intercambio mis bro el intercambio miren se va soltando de manera muy suave suave no salgan muy rápido y así el vehículo empieza a movilizarse suavemente mis amigos suave 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 sotamos aceleramos de manera muy suave mis bro suavecito como dijo la canción suavecito para arriba así que tiene que ser suavecito no tienen que ir muy rápido y ustedes tienen que acostumbrarse a que su motor no debe de estar rugiendo mucho no debe de estar lastimandose porque recuerden que van a dañar las piezas escuchen como se me asegurara Estar lastimando el motor Ahí ya me está pidiendo Cambio mis amigos Y no le estoy metiendo Entonces el secreto es Que si quiero ir despacio Debo entonces De De acelerar poco Y si quiero ir rápido Más aceleración Estoy en una subidita Para parquearme Regreso neutro y freno Que pasa si estoy en una subida O en una bajada Estoy en primera Y meto clutch hasta el fondo El vehículo se me va a ir Para atrás mis bro Se va a mover Entonces Tengo que tener mucho cuidado Al momento de estar en una subida O en una bajada Debo detener todo el tiempo El freno El freno Así que mis brother Yo pienso que este video Se va a convertir En dos En dos o en tres partes En esta ocasión Vamos a llamarle Aprender a manejar mototaxi Parte uno Estar en neutro Salir Para mi Es mi manera de entender Hagamos la idea Que tenemos El clutch de esta manera Uno Dos Y tres En el uno Esta bloqueado No podemos salir Aunque aceleremos Mis bro Aunque aceleremos No va a salir jamás Pero Si lo ponemos En el dos Intermedio Vamos a sentir Que el vehículo Empieza A vibrar A saltar En ese momento Es justo cuando Debemos de salir Escuchen A ver si lo van a escuchar Ahí Ya estoy saliendo Y el tres Es cuando ya está En movimiento Lo suelto Para parquearme Puedo buscar El dos Nuevamente Frenar Y tres El uno Al fondo Así que Un ejercicio Podría ser Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Sin soltar Mis brother Yo pienso Que esa es la manera Más fácil Para poder aprender Uno Y dos Uno Y dos Y no se les vaya a olvidar Que mientras estén Ahí en una calle En cualquier lugar Pongan sus luces De emergencia Todo el tiempo Mis brother Para que tengan Pues Los otros pilotos Precaución Y pues Eviten un percance Mis brother Hasta Para salir Metemos Primera Ya les dije Recuerden Es Moviendo la muñeca Suavemente Si estas piezas Ustedes sienten Que están Muy Muy duros Muy fuertes No se les olvide Ir al mecánico Cambiar Los cables Aquí Todo se puede cambiar En los cambios En los cambios En acelerador Así que no se preocupen No es nada complicado No creo que gasten Mucho Pues es bueno Tenerlo siempre Al toque Mis bro Para que no tengan problema Ponerlo en neutro Primera Esta es la primera Esta es la primera parte Que les llevo Mis brother Porque Este es un tema Algo complicado Así que Yo espero que esto Pues les este ayudando A ustedes Si es así Suscribanse Compartan con sus amigos Para pasar Para pasar a segunda Pues vamos a Hacer un adelanto Pero más que Vamos a hacer otro video Para ir a segunda Mis brother Ya es al revés Ya es para abajo Es lo mismo Como que si estuviéramos Saliendo nuevamente Neutro Automáticamente Un poco más rápido Perdón Vamos a pasar En neutro Y pasamos a segunda Ya es para abajo Pero Estando en primera Ya estando en movimiento Ok Espero que me entiendan Es un intercambio Como salir nuevamente Pero es rápido Ok Espero que puedan ver Clutch Para regresar a neutro Ya es más fácil Porque se quedó en medio Entonces Soltar el acelerador Ahí estamos en neutro Tengan cuidado No estén acelerando Cuando estén metiendo El cambio Primero el cambio Luego se acelera No metan primero El acelerador Escuchen Que pasa Cuando se acelera Primero Torronamos la caja Escuchen Escuchen Ya Brinca Hace un ruido Muy fuerte Como que Algo se está chocando Allá En el motor Entonces Primero el cambio Acelerador Lo mismo que en segunda Primero el cambio Soltamos Clutch Rápidamente Y metemos El acelerador Ok Así Tercera Ya es más fácil Mis brothers Como les digo Este es un Video que Yo les estoy trayendo El día de hoy Espero que en algo Les esté ayudando Si es así Por favor Déjenlo en los comentarios En que país Me están viendo Y pues Que más les puedo decir Échenle ganas No se desesperen Estos son bonitos Son vehículos Muy hermosos Si ustedes Pues ya Se acomodan Ustedes Se acostumbran A todo esto Mis brothers Así que Este es un video Que les llevo hoy Y espero que les guste Mis amigos Espero que este video Les haya ayudado Si es así Por favor No se les olvide Suscribirse Síganme En Facebook En Instagram En TikTok Así que Estoy haciendo Algunos videos Cortos Algunos Chistes Ahí Pues casi Que no me salen Pero bueno Si ustedes me apoyan Si ustedes me sugieren Pues de seguro Me va a ir bien No se les vaya A olvidar El freno De mano En 2015 Para arriba 2014 Mis brothers No se confíen Con esto De preferencia Que al momento De apagar Su mototaxi Mis amigos Déjenlo todo el tiempo En primera Primera Todo el tiempo No lo dejen En neutro Porque Que pasa Si ustedes Lo dejan En neutro Se va a ir Mis amigos Se va a ir Entonces No se confíen Con el freno De mano Porque recuerden Que es un cablecito Que está sosteniendo Así que No se confíen Es mejor Si están en una bajada En una subida Dejarlo en primera En primera Luego freno de mano Para que se ayuden Que bien Si encuentran algo Para detener Las llantas Una uña Una piedra Un pedazo De madera Lo que sea Entonces Eso es muy importante Es un consejo Muy personal Porque Les digo No se confíen Con nada Mis amigos Hay un dicho Que dice Que no se confíen Ni en su propia sombra Así que Si ustedes Aún no saben Manejar bien No Aún no han comprendido Todo esto No empiecen a trabajar Recuerden Que están llevando Personas Están llevando Niños Así que Ustedes Podrían meterse En un grave problema Mis amigos Así que Es mejor Aprender Bien 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 Dominar Aprender A manejar Solo Y luego Empezar A transportar Personas Así que Es un consejo Mío Espero que esto Les esté ayudando Si es así Mis amigos Suscríbanse Y compartan Este video Con sus amigos Para que también Puedan aprender Muchas bendiciones Nos vemos En el próximo video Chau Chau